Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana, bueno, con una donante que se ha acercado aquí hasta la parroquia Pompeya a cumplir, ¿no?, de alguna forma. Queremos que nos cuente, bueno, cómo le ha ido, si hace ya tiempo que es donante o es la primera vez. No, en realidad ya doné, pero cuando era muy chica, digamos, así que hace como si fuera la primera vez ahora. En realidad me acerqué porque me convocó el grupo del Sagrado Corazón acá en la parroquia Pompeya y la verdad que no tengo la costumbre de donar porque no soy consciente, como la mayoría de la gente, pero me pareció muy buena la oportunidad y de que hagan estas campañas así, convocando por algún grupo de la ciudad, en este caso de la parroquia Pompeya, así que sí, dije que sí y bueno, gracias a Dios ya doné y bueno. ¿Cómo la han tratado? No, muy bien, no sé si enfocaron acá, pero está lleno de comida, cafecito, mantita, no, re bien, gracias a Dios. Y todo muy prolijo, justamente por el protocolo que se tiene que cumplir, vemos todo como muy bien organizado. Sí, 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 todo muy bien organizado, la verdad que me sentí muy acompañada por todo. La verdad que te felicitamos por esta iniciativa, por haber participado de esta campaña que es tan importante y por haberte animado luego de tantos años. Bueno, muchas gracias, agradezco a todas las chicas que trabajan en esto, que es un servicio, la verdad, lo que ofrecen, a la comunidad y bueno, a invitar a toda la gente a seguir haciendo estas campañas y donando sangre. Bueno, me imagino el padre Miguel Lelón acá súper contento porque, bueno, sabemos que han ocupado todos los turnos. Sí, gracias a Dios, hemos tenido una respuesta generosa porque nos han estado llamando, hay gente que ha venido a anotarse. Bueno, la respuesta ha sido buena y eso es importante. Bueno, la convocatoria acá, los que armaron la convocatoria, también me imagino la felicidad por esta respuesta y bueno, vimos a esta gente que, como nos decían anteriormente, que hacía mucho que no donaba y que esta vez se animó. Sí, la verdad que sí, tuvimos un montón de... la convocatoria fue impresionante y después de la nota, que ustedes pasaron las dos veces, llamaron a mucha gente, que incluso algunos los cité para que vayan al hospital, al servicio. La verdad que yo soy recontenta. ¿Hubo gente que se anotó y que, digamos, que no había cupos ya para atenderlos aquí? No, no, sí, porque la comunidad del Sagrado Corazón había ocupado la gran parte de los turnos y bueno, pero no queremos dejar a nadie afuera. Bueno, la doctora me imagino más que feliz, siempre pidiendo sangre con esta campaña, me imagino que es la felicidad absoluta. Sí, con esta, mucho mejor. Como vos decís, felicidad absoluta por dos cosas. Primero, bueno, que siempre pedimos y hacemos las colectas. Esta vez la colecta fue organizada y realmente nos llamaron a que vengamos a hacerla, como siempre pido. Viste que yo en todas las notas digo que, bueno, esta vez, obviamente, porque ya Jorgelina es... Me cuesta decir era, porque era de nuestro servicio, ahora ya está jubilada y está haciendo ese trabajito desde afuera. Así que mucho más conforme todavía, sí, se nos dio de que nos ve... O sea, no hicimos nada más que traer las cosas y venir a hacer las extracciones, sí. Así que, bueno, súper contenta. También recordando que el 14 es el Día Mundial del Donante de Sangre. Y bueno, y este mes es de Sagrado Corazón, están en eso, o sea, convocamos por esas dos cosas. Y la respuesta fue fantástica, como dicen las chicas. La verdad que las felicito, sí, por hacer estas campañas, por, como decía la doctora, de afuera seguir siendo parte de Motera. Y sí, creo que la vocación se llega para siempre. Así que, bueno, después de acá va a haber otras que ya te vamos a avisar. Bueno, me alegro, me alegro mucho y esperemos que se puedan seguir haciendo, porque vemos que se respetan todos los protocolos, a pesar de la fase en la que estemos nosotros como ciudad. Sí, 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 respetamos, o sea, todo siempre es con turno, tenemos, o sea, agrupamos en distintos lugares la gente, la parte donde se piden los datos, enfermería, la parte donde yo hago la entrevista. Y tenemos lugares que podemos tranquilamente respetar esto sin ningún problema. Así que, nada, muy contenta, agradecida como siempre. Y bueno, esta vez sí se nos cumplió el sueño de venir a una colecta que ya estaba organizada y no tuvimos nosotros que sobrecargarnos con esto. Gracias a ustedes también por estar siempre. Supe que ya habían hecho también la promoción. Así que, bárbaro, fantástico todo. No, gracias a ustedes.